Como pueda, buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de p***. Después de haber presentado su notificación legal a las autoridades en contra de su propia nieta Frida Sofía y de igual manera en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán a través de una entrevista dijo que estaba cansado de que se sigan diciendo cosas sobre él que no son ciertas y calificó a Frida Sofía de una manera bastante fuerte. Como pueda, buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de p***. Ya pasó más de un mes desde las polémicas declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo y prevé ratificar el proceso para poder limpiar su imagen después de esas declaraciones. El rockero estaba bastante vulnerable en la entrevista con Aurora Valle. Aquí él puntualizó que no parará hasta encontrar justicia sobre quién o quiénes resulten responsables de los actos. Esta conversación fue transmitida a través del matutino Hoy. Aquí Enrique Guzmán se refiere a su nieta como una hija de su... tal por cual. Y que de plano a ella ya no la quiere. Un sentimiento que sí le costó aceptar y olvidar. Yo no quiero saber nada más de esa niña. El rockero de 78 años de edad afirmó que presentó esta declaración legal en contra de Frida Sofía porque Alejandra Guzmán lo apoyó. Supuestamente la rockera fue quien le dijo Adelante papá, tú haz lo que tengas que hacer, yo te apoyo. Por si fuera poco, Enrique Guzmán dijo que la conocida reina de corazones ya no quiere saber más de su primogénita. Imagínate nada más hasta el rockero puntualizó que Alejandra le dijo que ya se había tardado en señalarla legalmente y que mejor lo hubiera hecho desde antes. El intérprete de Payasito también afirmó que de ser necesario él sí le pediría a Alejandra Guzmán que fuera su testigo para que dé su versión de lo ocurrido. No obstante, el rockero también afirmó que al día de hoy la hija que procreó con la también actriz Silvia Pinal ya no desea involucrarse en este escándalo al menos de manera legal porque sea como sea ella estaría declarando en contra de su propia hija. En esta entrevista Enrique también quiso recordar la última vez que habló por teléfono con Frida Supuestamente, él quería saber cómo estaba y le pidió que hablara con sus primos ya que notó que estaban algo distanciados. Según su testimonio, en ese momento todo se volvió patas para arriba. La también modelo terminó advirtiéndole que terminaría con él y con Alejandra Guzmán. Así es, Frida Sofía ni siquiera dijo con mi mamá. Ella se refirió a Alejandra Guzmán como una tercera persona. En la próxima cita que tiene en el juzgado el protagonista de la película Acompáñame deberá de presentar a las personas que testificarán en torno a lo sucedido en esa llamada ya que sea como sea lo está tomando como una advertencia hacia su persona por parte de Frida. Para finalizar con esta entrevista el rockero mencionó que su hijo Luis Enrique no formará parte de estos testigos debido a que está muy mal con la situación y tiene tantos sentimientos que no quiere que su juicio modifique toda la investigación que se está llevando a cabo. Este fue el Moro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chícate este video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye